Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso de biostadística. Con este vídeo empezamos ya el capítulo de los contrastes de hipótesis y en particular veremos qué es una hipótesis estadística y los distintos tipos de contrastes que podemos plantear. Bien, los contrastes de hipótesis son bastante habituales en el ámbito de la ciencia puesto que en muchos estudios estadísticos el objetivo, más allá de estimar un parámetro de la población que no conocemos, es comprobar la certeza o falsedad de una hipótesis que el investigador o la investigadora suele formular sobre la población que quiere estudiar en base a su experiencia o a estudios previos. Así, vamos a definir una hipótesis estadística como cualquier afirmación o conjetura que determina total o parcialmente la distribución de una o varias variables de la población. Por ejemplo, podríamos estar interesados en contrastar el rendimiento académico de un grupo de alumnos en una determinada asignatura para ver si ha sido satisfactorio y para ello podríamos plantear la hipótesis de si el porcentaje de aprobados en este curso es mayor del 50%. Bien, antes de explicar toda la metodología para realizar contrastes, conviene dejar claro que en general nunca vamos a saber con absoluta certeza si una hipótesis estadística es cierta o es falsa, ya que ello supondría medir a todos los individuos de una población. Y como ya hemos visto, normalmente las poblaciones son demasiado grandes como para poder abarcar a todos sus individuos. Eso quiere decir que a la hora de tomar la decisión sobre si aceptar la hipótesis como cierta o rechazarla como falsa, tendremos que utilizar la información que nos aportan las muestras. Y recordemos que las muestras se van a tomar al azar o deberían tomarse aleatoriamente. Básicamente lo que hará las metodologías que veremos más adelante para tomar la decisión sobre si aceptar la hipótesis o rechazarla es contrastar si lo que estamos observando en la muestra encaja más o menos en lo que cabría esperar según la hipótesis dentro de un margen de error admisible debido al azar. En este caso se aceptaría la hipótesis como verdadera mientras que si lo que observamos en la muestra discrepa mucho de lo que cabría esperar según la hipótesis en este caso tendríamos que rechazarla y habría que buscar nuevas hipótesis capaces de explicar los datos observados. Así pues, la decisión sobre si aceptar o rechazar una hipótesis la vamos a tomar siempre sobre una base de probabilidad. Y la metodología que se encara de contrastar la veracidad o la falsedad de una hipótesis estadística se conoce como contraste de hipótesis. Bien, existen muchos tipos de contrastes y aquí vamos a ver los más habituales, los más importantes que los hemos agrupado en cuatro tipos. En primer lugar tendremos contrastes de bondad de ajuste cuyo objetivo básicamente es comprobar una hipótesis que se formula sobre la distribución de la población como por ejemplo ver si las notas de un grupo de alumnos siguen una distribución normal, es decir, si la distribución tiene forma de campana de Gauss o podríamos plantear hipótesis similares para todas las distribuciones que hemos visto a lo largo del curso. Otro tipo de contrastes son los contrastes de conformidad donde aquí las hipótesis se formulan sobre alguno de los parámetros de la población. Normalmente se quiere averiguar si el parámetro tiene un valor concreto como por ejemplo ver si la nota media de un grupo de alumnos es igual a 5 o distinta de 5. Lo mismo se podría plantear sobre cualquier otro parámetro de la población que hemos visto, sobre la varianza, sobre una proporción poblacional, etc. Otro tipo de contrastes, también bastante habitual, son los contrastes de homogeneidad donde aquí lo que se pretende es comparar dos o más poblaciones con respecto a alguno de sus parámetros, igual que antes. Puede ser que nos interese comparar las medias o las varianzas o las proporciones de dos poblaciones o más como por ejemplo contrastar si el rendimiento de dos grupos de alumnos es el mismo comparando sus notas medias. Y finalmente tenemos también otro tipo de contrastes que se conocen como contrastes de envenencia o de asociación cuyo objetivo es comprobar si existe relación o asociación entre dos o más variables de la población. Como por ejemplo podría ser contrastar si existe relación entre las notas de dos asignaturas diferentes en un mismo curso. Bien, a su vez, dentro de estos tipos de contrastes cuando en las hipótesis se plantean conjeturas sobre los parámetros de la población hablaremos también de contrastes paramétricos. Precisamente va a ser este tipo de contrastes los que vamos a abordar en este capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!